No pensar en el paso del tiempo Una sola duda Bueno, muy bien, amigas y amigos tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos Así arrancamos TV Total y hoy con la visita de un productor Pero además ha sido un productor, una persona que invierte en Villa Carlos Paz Y por eso lo invitamos para conocerlo un poco Gracias por aceptar la invitación, perdón De nada, gracias a vos Hugo por invitarme Bueno, fantástico, hay muchas cosas que la gente quiere saber Mucha gente ve los diarios, las cosas que se hacen en Villa Carlos Paz Y bueno, todo es producto de gente que invierte o reinvierte en la ciudad Es importante conocer en este caso a la cara visible de lo que fue hace creo que 10 años El inicio del cine de Carlos Paz Sí, hace 10 años, bueno, tuve la idea loca A pesar de que las estadísticas daban de que no iba a ser rentable un negocio de cine en Carlos Paz Bueno, de abrir el complejo Holiday Cinemas Bueno, que vos cortaste la cinta Cortamos la cinta, es cierto La cortamos junto con de la mayor que estaba en ese momento de intendente Y bueno, ya ahora cumplimos 10 años en diciembre Y ha sido realmente algo muy bueno para la ciudad Muy bueno para mí Y fue un desafío importante, interesante Que me dejó muchísimas satisfacciones Bueno, yo te pregunto Después hablamos de la persona que invierte, ¿no? Pero es importante un cine hoy por hoy Si evaluamos como punto de referencia 10 años atrás que era un gran negocio Hace 10 años atrás el negocio era diferente No había tanta copia pirata de DVD La gente por ahí iba un poco más al cine Porque si quería ver un estreno tenía que ir al cine Hoy el negocio ha cambiado Así como cambió el negocio sigue siendo un negocio rentable Un negocio lindo, prolijo Un negocio que es muy agradable para llevarlo Pero bueno, nosotros en estos últimos años hemos agregado el tema del teatro Claro, pues el cambio, ¿no? Por eso es la pregunta también O sea, de pronto arrancaron con el cine Y se produce un cambio hace 3 años atrás Y bueno, hoy por hoy Pardo también es productor de teatro, ¿no? Sí, más que productor yo pongo la sala Y hago algún tipo de asistencia en producciones Y trato de sostener lo más que se pueda A los artistas que me toca tener en mi teatro Y a los productores que vienen y confían en mi sala De todas formas es algo muy compatible El cine con el teatro es totalmente compatible Estamos hablando de salas Claro, lo que pasa es que habían dos salas cuando se comenzó Y después se tiró una abajo Claro Se tiró una pared, digamos, que separaba las dos Exactamente Hoy lo que tenemos en el complejo Que en este momento estamos con unas últimas reformas Es una sala que va a tener una capacidad para 700 personas Que es la antigua sala 1 y 2 En la cual se transformó en la sala 1 La sala 3 y 4 que es donde damos películas de cine Que son más chiquitas, tienen capacidad para 100 Y la sala 2, la nueva sala 2 Que es una sala que tiene capacidad para 250 personas Que también es cine y teatro O sea que hoy el complejo está totalmente renovado Tiene casi 18 camarines Algunos con baños privados Hemos hecho unos pullman muy lindos Un sector VIP Se volvió a reinvertir Pero es que acá no queda otra Si vos no reinvertís permanentemente La gente acostumbra el ojo a lo bueno Se acostumbra a lo bueno Vos vas a un hotel y si tenés un buen servicio Vas a un hotel al Caribe Donde tenés un buen servicio, un buen somier Buena vista, buena gastronomía Luego querés un servicio similar En tu país Si hacés turismo interno Lo mismo pasa con el teatro Pasa con el cine Pasa con los bares Y pasa en todos los aspectos En Carlos Paz por ejemplo Se ha acomodado de tal manera Se ha condicionado esta sala para teatro Tal es así que bueno Creo que llega a su esplendor máximo Porque no solamente Flaco Pailo Sino que ahora viene Florencia de la V O sea porque le gustó el lugar, el punto, la ubicación No, seguro Con el Flaco bueno Hemos tenido temporadas muy exitosas Ya te diría que en la nuestra Una relación de amistad Con el Flaco durante varios años Y cada vez que vino a la sala La pasamos muy bien El negocio fue buenísimo A él le sirvió, a mí también Y este año bueno Uno tiene que seguir con el negocio Y tiene que apuntar A alguna otra cosita No es que el Flaco sea menos O más que Florencia Simplemente que es diferente Tenemos que hablar varias cosas de Florencia Y especialmente mucha gente Comenta en toda la ciudad Que parece que ha comprado una parte Pero eso me lo comentás después Con todo gusto Bueno, fantástico Vamos al corte y enseguida volvemos En un envase vacío En Villa Carlos Paz Y que a veces causan gracia Pero de todas maneras Vamos a lo serio Florencia de la B ¿Compró o no compró? Con Florencia de la B Tenemos un negocio apalabrado En la cual va a comprar El 50% de la sala mayor De la sala grande Eso sería a fin de temporada A fin de temporada Ahora en marzo Ya tenemos que definir cositas técnicas nada más Con ella y su socio Gonzalo Fariña Y ahora yo creo que en marzo, abril Ya lo tenemos cocinado Otra de las primicias que tenemos acá Pero volvamos a lo que pasa mañana Que es importante La terminal de micros Esto que compete a toda la población Especialmente a Villa Carlos Paz Porque el único oferente fue Miguel Pardo Y en este caso Si mañana se da a conocer Que la licitación es ganada Desde ya comienzan las obras Exactamente Hubo un solo oferente Como decís vos Que es Eduardo Borgoño Que es mi socio Y yo Y bueno Mañana miércoles A las 9 y media de la mañana Se abren los sobres ya definitivos Para poder adjudicarnos ya la terminal Hacer el contrato Y empezar a trabajar Empezar con las obras ¿Cómo quedaría la terminal? Va a quedar hermosa La terminal va a quedar Una terminal coqueta Bien operativa Se agregan un par de playas De estacionamiento Se le hace una estética linda En el transcurso de 2 o 3 años Que es el tiempo que nos lleva Poder remodelarla Sin tener que frenar Su funcionamiento Que eso es lo más importante Tiene que seguir funcionando normalmente Y a su vez Nosotros vamos haciendo las reformas Un cambio necesario Creo que todo el consejo De representantes Estuvo de acuerdo Y toda la gente también Porque bueno Queremos como ciudad turística Y verla en crecimiento Tener algo importante Y bueno Estamos en manos De esta obra Mirá Nosotros vamos para adelante Ya hay un antecedente De todo esto Tanto mis socios Como yo Somos inversores Nos gusta invertir Nos gusta invertir En esta ciudad Queremos que crezca Tenemos el consenso De la gente Tenemos el apoyo Del consejo del consejo Del consejo deliberante El apoyo del ejecutivo O sea Acá lo importante Es que crezca Hay varios lugares Que por ejemplo Tenés inversiones Como por ejemplo En San Juan Hay otro cine En Cosquín ¿En qué lugares más? Rosario Yo tengo 7 subursales Cosquín Rosario Villa G Belgrano San Juan San Rafael Este bueno Y Villa Carlos Paz Y Venado Tuerto Este Pero bueno Uno siempre apuesta A la ciudad Donde crecen sus hijos Mis hijas crecen acá Sus amigas están acá Mis amigos están acá Yo quiero que esto crezca Y bueno Y pongo mi granito de arena Como otros tantos empresarios De esta ciudad Que estamos invirtiendo Permanentemente Bueno Y la última pregunta sería Ya que hablamos De reinversión en la ciudad Y los empresarios Que hay que apoyarlos Alentarlos Tuviste una estrella de concert También como inversor En esta temporada Este Que es lo que la gente Necesita en Villa Carlos Paz Para ver cosas nuevas Distintas Y todos los años Ver algo nuevo ¿No? El turista especialmente Y el visitante Pero que importante Sería que nos cuentes En esta obra De Gran Manitú Que bueno Esto quedó claro Los planos están aprobados Aquí en el complejo Luxor Después de estos días Que han salido algunas cosas En los diarios Pero lo importante Que se hace una obra Un teatro de 1400 butacas Si, si Es un teatro de 1300 butacas Yo creo que 100 más Si, si Así ya deben ser No Es un teatro muy ambicioso Es el más grande De la provincia Lo vamos a tener En Carlos Paz Vamos a apuntar A obras Espectaculares A shows espectaculares Desde lo musical Hasta lo Este Hasta lo artístico En la parte De danza De baile De revista De revistas De music hall Grossos ¿Entra un Luis Miguel Por ejemplo? No, no, no No es para un Luis Miguel Por su capacidad ¿Puede ser un orfeo De Carlos Paz? Puede ser un orfeo De Carlos Paz Y de alta convocatoria de gente Y bueno Estamos haciendo una obra Realmente que Que nos está costando muchísimo ¿Cuándo finaliza? Y yo creo que En 8 meses Lo tenemos cocinado O sea Para la próxima temporada Seguro Que allí están Yo creo que Para vacaciones de julio Del año que viene Ya podemos pensar En la inauguración Como una sorpresa Que Que va a ser una sorpresa Para todo Carlos Paz Y todo Córdoba O sea Algo muy muy importante Si es sorpresa No te puedo preguntar nada No me podés preguntar Pues ya te vas a enterar ¿Vas a estar bien? Muy bien De primera Por supuesto Vamos a estar otro día Hablando de muchas cosas Porque hay muchos temas Para tocar Y especialmente Con la gente Que Bueno Nos da Trabajo A la gente De la ciudad Y que reinvierte De lo que gana En Carlos Paz Que es sumamente importante Gracias por la visita No, gracias a vos Hugo Y bueno Un saludo a toda la audiencia Que sé que es mucha Y bueno Vos siempre apoyándonos En todos los emprendimientos Que Que hacemos Permanentemente Gracias Muchísimas gracias A Nosa Corte Enseguida Otro invitado Ya nos acompaña